Internet a un paso de tu casa Bienvenidos a la comunidad del Salado, municipio de Río Sucio, Caldas Ella es Ana Lucía Bañol, custodia de semillas criollas inactivas de la región Se acerca al kiosco VIVE Digital para proteger su legado ancestral Y por medio de este ha logrado obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional Yo cultivo mis semillas nativas, tradicionales que nuestros ancestros nos dejaron en nuestro territorio Utilizo el kiosco VIVE Digital para mandar información Y para yo también enviarles lo que yo he aprendido y he recuperado Hablé con la gestora, entonces yo le dije ¿Cómo le parece que están escribiendo productores orgánicos para un encuentro mundial en la India? Todo fue por internet Y ya tomamos pues el proyecto y todo eso Entonces nos dieron pues las indicaciones Me faltan sino que Como menos de 15 días para irme a representar a Colombia y a la India Desde lugares pequeños ya hacen grandes cosas Con el kiosco VIVE Digital podemos avanzar mucho más Sacar nuestros territorios adelante Ir a representar a Colombia y a otros países Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente